Bienvenidos a la cocina de Kentuchy, en esta ocasión traemos carne en su jugo estilo Jalisco. Los ingredientes que vamos a utilizar son un kilo de carne de res jugosa en trozos, puede ser 10 millón, 250 gramos de tomate verde, 100 gramos de chile verde, yo usaré serrano, un ramo de cilantro, 150 gramos de cocino picado, 500 gramos de frijoles de la olla, de 15 a 20 cebollitas cambray, agua, ajo al gusto y 2 cubitos sazonadores. Iniciaremos friendo en una cacerola el tocino por aproximadamente 3 minutos. Posteriormente vamos a agregar las cebollitas cambray y dejaremos que se cueza. La cocción de las cebollitas tarda aproximadamente 30 minutos, hay que moverlas para evitar que se quemen. Mientras tanto, colocaremos en la licuadora los tomates en crudo junto con la mitad del cilantro y ajo al gusto. Licuaremos todo perfectamente. El resto del cilantro y los chiles serranos irán picados. Una vez que las cebollitas se han cocido, vamos a retirarlas de la cacerola y agregaremos la carne de res. Mezclaremos bien todo y dejaremos que la carne se cueza. Quiero agradecer a mi tía Yola por compartirnos esta receta. Saludos chula. Ya que la carne se coció, vamos a incorporar el tomate molido, el cual colaremos y añadiremos aproximadamente un litro a litro y medio de agua. Sazonaremos con los dos cubitos. La consistencia de nuestro platillo debe ser ligeramente espesa. Te recomiendo que pruebes el nivel de sal primero con un solo cubito y de hacerle falta, puedes agregar medio o un cubito más, ya dependerá de tu gusto. Dejaremos que la carne hierva por aproximadamente 5 a 10 minutos más y será el momento de retirarla del fuego. Para servir nuestro platillo, agregaremos una a dos cucharadas de frijoles de la olla, un poco de carne con jugo y cilantro y chile al gusto. Para adornarlo, colocaremos una cebollita cambray y a disfrutar. No te olvides de compartir nuestros videos, regalarnos un like y suscribirte al canal.